¿Qué es la infección en el embarazo? Hay una cantidad de restricciones en lo que se refiere, por ejemplo, al viaje, no solo de mujeres, no solo de mujeres embarazadas, pero hasta de varones, hacia zonas endémicas, y no solo zonas endémicas, sino a países en los que el Zika ha estado presente y se ha descrito el proceso infeccioso. Yo he sido abordado por muchísimos reporteros a nivel mundial, una de las razones es que soy quizás uno de los pocos estadounidenses en el área de materno fetal que justamente está viviendo en estos momentos en una zona endémica. Y cuando me han hecho la pregunta a los reporteros de qué es lo que ve, qué es lo que siente, qué piensa, la primera pregunta que me hacen es, ¿usted está bien, está protegido, no tiene miedo a esta infección? ¿Cómo está viviendo en una zona endémica? ¿Y qué hace para poder vivir acá? Lo que ha pasado es que ha habido una misinformación en lo que se refiere a esta infección, que es impresionante. Todo el mundo está con miedo, esta no es una infección que se transmita, ya sea por el aire, por un contacto directo, hay solo un caso mundial de una transmisión sexual, pero ahora han dicho como si esto es una cuestión sexual, cuando sabemos que todavía el principal vector es el mosquito, el aire. Una de las cosas que por lo menos observo es que no he visto esta histeria o esta paranoia, sobre todo en las zonas vulnerables, en este hospital. Ya han habido muchas mujeres que se han presentado para descartar esta infección, que a veces puede ser un caso de dengue o de chinkuncuya, y que no lo sabemos a lo menos que hagamos una prueba de laboratorio. Pero fíjese que de acuerdo al Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud de Colombia, la última información que salió este fin de semana, es que en lo que se refiere al embarazo, ya hay más de 5.100 casos reportados de sospecha de zika en el embarazo, con quizás un 10% que han sido confirmados por laboratorio, y un número significativo que han sido confirmados simplemente por criterios clínicos, que son únicos en Colombia. Pero hay que acordarse, si es que hay 5.000 mujeres embarazadas que han presentado con síntomas, hay un 80% más de mujeres embarazadas que no han tenido síntomas, o sea, unas 20.000 más. O sea que si las ponemos en conjunto, y estos datos que vienen del Instituto Nacional de Salud de CIVIGILA, estamos hablando de entre 20 a 25.000 mujeres embarazadas que han estado expuestas a esta infección. Obviamente que no todas están confirmadas, pero hay muchos casos confirmados. Y que lo que llama la atención es de lo que yo sé hasta este momento, no ha habido ni un solo caso de microcefalia, bebés con un cerebrito muy pequeño, que ha sido relacionado a la infección, lo que se describió en Brasil. El zika lo estamos viviendo. Tenemos creo que una obligación, como lo ha establecido el gobierno del Instituto Nacional de Salud, que todos los casos se deben reportar. Obviamente tenemos que educar a la población de cosas elementales, como protegerse con repelente, evitar las aguas estancadas que son fuentes del mosquito, ese tipo de educación. Hay en este momento la paranoia, y países, por ejemplo, en El Salvador, que han dicho como medida de salud a su población, ustedes no pueden gestar hasta el 2018. Eso es un país que ha decidido eso. ¿Cómo se implementa eso? ¿Y en dónde están los derechos de la mujer? Si yo quiero gestar, ¿quién es el gobierno para decirme gestar o no? No, acá en Colombia se había dado la norma que tratar de evitar el embarazo por los siguientes seis meses. ¿Por qué los siguientes seis meses? ¿Por qué no los siguientes dos meses? ¿Por qué no los siguientes doce meses? Realmente nadie sabe. Nadie sabe. O sea que hay una histeria, un sensacionalismo, sobre todo por los medios de comunicación. Si usted ahorita pone en una de las redes como Google, ponga Zika en el embarazo, va a haber más de ocho millones, casi nueve millones, nueve millones de entries en esa página web. Hay otras cosas que causan microcefalia, otros víruses que son más comunes que el Zika. El citomegalovirus, que es quizás un virus responsable por un por ciento de las infecciones congénitas. Uno pone citomegalovirus en el embarazo, otro virus que causa este problema, rubela en el embarazo, ve diez veces menos. Entras en la página web que con esto. Esto quiere decir que es una paranoia, una histeria que obviamente tiene cierta base científica, pero que ha sido aumentada en tal forma por las redes sociales, por los medios de comunicación, que otras infecciones que están presentes y pueden causar este problema han sido totalmente innegadas. Entonces, en su respuesta, sí lo estamos viviendo. Ojalá, ojalá, roguemos que estas mujeres que estén embarazadas no tengan un desenlace adverso con problemas. No lo sabemos, como lo vemos por lo menos científicamente hasta hoy día. No hemos visto ni un caso de microcefalia relacionada a esta enfermedad. La primera impresión es que me han recibido con los brazos abiertos, en una forma impresionante, como si yo fuera una persona que he estado ya en esta institución por muchos años. Me han dejado participar en una forma muy abierta, ya sea en rondas, tanto en la sala de partos, como en la unidad de alto riesgo, en el consultorio externo, y he participado tanto en actividades con docentes como asistenciales. En lo que se refiere a la docencia, lo que impresiona es la dedicación tanto de maestros o profesores, que están presentes desde muy temprano acá, en las mañanas, y participan ya sea en rondas académicas o en actividades de intercambio, ya sea a nivel de charlas o de conferencias. Y para mí ha sido de mucha satisfacción ver que hay participación no solo de uno o dos docentes, pero de muchos. Esto no es algo que yo lo veo en otros países en Latinoamérica, por lo tanto, los felicito en ese sentido. Yo creo que la universidad, con sus docentes, está haciendo un esfuerzo en que personal ya especializado y con experiencia participe en la actividad académica. En lo que se refiere al asistencial, y en eso me refiero a la atención ya directa del paciente que llega a esta institución, quisiera hacer unos comentarios. El primer comentario es el siguiente. Estos días estamos pensando en un modelo de salud un poquito diferente al modelo tradicional. El modelo tradicional de atención ha sido un modelo más en forma piramidal, en que tanto el médico como el personal de la enfermería están al tope de una pirámide y el paciente y sus familiares están en la base de esa pirámide. Hoy en día estamos tratando de cambiar ese sistema a un sistema más bien horizontal o circular en el que el paciente está, es el eje y está en el centro del círculo y todos los demás, incluyendo los médicos, el personal de enfermería, las trabajadoras sociales, el psicólogo, el personal de limpieza, el personal de guardianía, todos ellos rodean al paciente con el único fin de mejorar su atención. Por lo tanto es un cambio radical en la forma en que vemos las cosas. La razón de mi comentario es que cuando hago las rondas y participo como observador, y quisiera hacer el hincapié que yo estoy acá como observador, no como una persona que está proveyendo el cuidado directo médico, como observador veo que todavía hay mucho del sistema piramidal, en que el paciente está en la base de esa pirámide y más bien nos preocupamos que es lo mejor para nosotros como médicos o para el personal de la enfermería. Y yo creo que con el tiempo, con las oportunidades de poder participar, esperemos que empiece a haber ese cambio gradual de esta forma piramidal a una forma más horizontal y circular. Lo segundo es que observo que cuando se hace la tensión y las rondas, ya sea cual sea la unidad, sala de partos, o el piso de puerperio o el piso de alto riesgo, no observe que hay un sinergismo entre el personal médico y el personal de enfermería. He observado una cosa que pasa en todo el mundo, no es única de esta institución, en que cada uno está por su lado. Los médicos hacen rondas con los residentes por su lado, las enfermeras están por su lado, y son muy pocas las oportunidades en que pueden trabajar en conjunto. Simplemente haciendo la observación y discutiendo con todo el mundo que sería un poquito más fácil en forma de comunicación si hacemos rondas en conjunto y discutimos los pacientes en conjuntos que simplemente va a ser más fácil tanto para el médico como la enfermera, pero sobre todo que va a ser mucho mayor para el paciente tener un trabajo en conjunto y en comunicación en lugar de tener ramas separadas. He visto por lo menos en la última semana un deseo de trabajar en conjunto. Yo espero que en los siguientes meses de mi estadía, esta idea del trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, siga madurando y que se haga realidad. No simplemente hacerlo porque yo estoy presente y lo había sugerido, sino como parte de la cultura de la institución. Porque lo que yo creo es que en el trabajo de equipo con comunicación, en el que no hay realmente una jerarquía, sino todo el mundo está pensando en cuál es lo mejor para el paciente, vamos a lograr una gran mejoría en la atención, sobre todo en el área de seguridad y en el área de calidad. La segunda observación que creo que es muy importante, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica y que en Colombia no es distinto, es ese deseo de hacer la experiencia en obstetricia una experiencia humanizada. y me refiero específicamente que el parto, en lugar de ser un proceso patológico, se vuelve un proceso fisiológico en el que nosotros estamos para apoyar al paciente, a su acompañante, a tener un final feliz, que es el binomio madre y niño. Todavía tenemos barreras que han sido creadas por muchísimos años y son parte de la cultura, sobre todo cuando estamos trabajando con una población vulnerable en situaciones en que no tenemos todos los recursos. Y me refiero a cosas simples, desde cómo darle la bienvenida a un paciente que viene a esta institución, cómo presentarnos, cómo examinar, en el que respetamos la dignidad de la mujer, en que se examina en una forma privada, confidencial, en el que tenemos que explicar al paciente si es que va a haber un estudiante, o un interno, o un residente, que el examen sea en una forma muy dignificada, no simplemente en una forma rutinaria en que nos olvidamos que es un ser humano. Son cosas que uno observa y que obviamente no deberían pasar cuando uno se pone a reflexionar en este tipo de actitudes. Uno dice, pero estas no son cosas caras que se podrían hacer. proteger la dignidad y darle el respeto máximo a nuestros pacientes es una cosa que es fácil decirlo, no tan fácil implementarlo. Entonces, espero que esta reflexión que yo le he discutido, no como crítica, como le dije anteriormente, sino con los líderes de este departamento, tanto en lo de docencia como en lo de asistencial, espero que al final de mi estadía acá haya un cambio, nuevamente no porque yo lo estoy sugeriendo o yo estoy presente y lo hacen por mí, sino que con actitudes se vaya cambiando y al final esto va a resultar en un mejoramiento en la calidad de la atención. Estoy convencido que el profesionalismo es una cuestión básica que se debe enseñar tanto a nivel universitario en la facultad de medicina a los estudiantes como a los estudiantes de enfermería. Una cuestión básica. Creo que deberíamos insistir y hablando de seguridad y calidad, en que todo el mundo cuando va a examinar o a entrevistar a un paciente que se presente, que use su identificación, que le pregunte al paciente si entendió lo que le estoy diciendo y planteando que me lo repita. El paciente sabe a quién se quiere dirigir, quién es responsable por ella. Una estrategia muy simple permite la comunicación y el entendimiento y sin lugar a dura mejora la seguridad y la calidad. Una cuestión muy simple. Muy simple. No se necesita dinero. La segunda estrategia es lo que estaba mencionando anteriormente. Si podemos hacer por lo menos una ronda en cada turno, que sea una ronda con el liderazgo del residente, con el liderazgo de la enfermera, con el liderazgo del anestesiólogo, estoy hablando de la sala de partos, con el liderazgo del pediatra, en un solo momento, digamos, a las 10 de la mañana, los cuatro o cinco personas claves nos juntamos para ver cuáles son los pacientes que están acá, qué recursos necesitamos, qué se debe hacer. Esa estrategia que es tan simple, fácil de decirlo, porque hay que encontrar el tiempo, pero que se vuelva de norma, no cuesta ni un centavo, no hay que implementar nada, es una estrategia fundamental para mejorar la seguridad y la comunicación, que no se necesita una fortuna. Tres estrategias muy simples que nos permiten, en primer lugar, el paciente sepa quién la está atendiendo y quién es parte del equipo. Segundo, hacer estas rondas en conjunto con personal clave. Y tercero, un tablerito de comunicación para los prevedores de salud que les pueda asegurar que haciendo estas tres estrategias, cuando hablamos de seguridad y hablamos de calidad, pueden mejorar sin lugar a dudas. Mi sueño sería que al final de los seis meses que estoy acá, cuando estamos hablando en junio, alguna de estas tres estrategias ya estén implementadas, porque yo sinceramente pienso, basado en la experiencia personal y a nivel tanto estadounidense como en Latinoamérica, son estrategias que realmente pueden ayudar.